Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Él marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 serán Y me quedo en suspenso Pienso con una historia breve En los niveles más vagos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Maletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será que aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será ¡Gracias por ver el video!